¡Ay, no hables basura! ¡No hables tanta mierda! Desde un rincón virtual del Internet como nuestro aliado, estas son las noticias insólitas del país y el mundo. Así comienza una nueva edición de La Antinótica con Sergio Carlos. Bienvenidos a La Antinótica correspondiente al jueves 11 de agosto del año 2022. Somos un noticiero en contra de los intereses de los que mandan y a favor del poco capital que nos dejan. Con ustedes, Sergio Carlos. Hay una oposición interna del TRM y eso es increíble. Ah, sí, porque ellos son una familia disfuncional. Estuvo hasta arosto. Y con serio problema mental también producción. Pero eso me trae muy buenos recuerdos, o recuerdos de la relación entre Danilo Popolengue y Leonel Robandés. Ellos se quieren como el burro a la carreta, eh. Esa relación me transformó para siempre. El último ratón Special Edition que salió a la luz con ataques, improperios, insultos, reclamos y mirada de ex esposa sin pensión fue el señor Wario Albulquerque. Con ese bigotico que parece un chivo de pelo en una cuca acabada de hacerse el brasileño. Ey, ey, espérate producción. No, men, respeta que esa es una de las mentes más brillantes del país, por Dios. Lo que pasa es que el PRM le provoca un nublazón o una nublazón en esos pensamientos que eso no tiene madre. No podemos cambiarlo inmediatamente. Un oligarca de esas 10, 15, 20, 30, 40 familias vale más que un barrio entero. Pero un empresario de esos, contrabandista, que se ha formado base al contrabando, mire a ver todos los contratos que hay ahora. Lo decía Antonio Marte. Todos los contratos. Pero y qué maldita coincidencia que todos los contratos que este gobierno da le tocan a las mismas gente que estaban con Balaguer, lo mismo que estaban con Lionel y lo mismo que estaban con Danilo. ¿Y qué es lo que ha cambiado? El cambio va a ser eso. Hoy qué coincidencia que se siguen ganando. Manuel Estrella, el cómplice de Odebrecht, viene Odebrecht y se declara delincuente. Y entonces a él ni siquiera lo tocan. El presidente lo eligen y el tercer día está en la casa de él. Y ahora es el que está haciendo el monorreal de ella. Pero muchísimas obras más. Bueno, la oligarquía es una palabrita que no se usaba desde los tiempos de Balaguer, pero que el PRM ha puesto de moda de nuevo porque son personas muy finas, de apellidos empresariales muy reconocidos los que gobiernan. Y nuevamente los que no tienen esa florecita en el fui porque no son de alcurnia, tienen una comezón increíble al ver que millones de pesos se les regalan a empresas que terminan por no entregar lo cordado y todo se queda igual, como que nada pasó. ¡Ay! Hay que caminar con zapatico de algodón que tú le puedes pisar la cola a alguien del palacio, ¿eh? ¡Ay! Cuidado, ¿tú sabes? Te da miedo. Y no lo vamos a decir. Tenemos que decirlo para provocar un cambio. Y ese cambio tiene que venir. Si usted pensaba que el cambio era para usted oligarquizar más esta sociedad, usted se equivocó. Si no hace un cambio, se tuñó y usted se va también. Yo quiero también decir algo, ¿eh? No. Ey, pero está fuerte don Ramón Albulquerque, señores. Erótica Guachimán violador. Ey, mira, le ponemos unos lentecitos oscuros, lo paramos al frente de una cooperativa y pasa por Guachimán lo único, que en vez de una escopeta, lo que tiene ahora es esa boca y esa lengua que parece un cañón, compadre. Sí, porque él no puede estar divulgando los nombres verdaderos de los seudónimos de Odebrecht así como si nada, si no, señores. Espérate, espérate, espérate. Eso es producción que está hablando mío. Yo no tengo que ver con esa vaina. Todas las noches me acuesto con la oposición. Pa' ti. Un hombre guapo y arrestado que obviamente su vida no le importa más que un pote romo y un picapollo. Como todo lo dominicano. Bueno, este fue capaz de grabarse a sí mismo en un viaje en Yola a Puerto Rico. A él lo que lo pueden jondear al mal con toy celular si sigue jodiendo. O matarlo también, porque muchos de ellos lo matan. Todo el que nos sirva se va. Ahí va a traer. El grande y el grimo están listos. Míralo ahí. Hay dentro de muertos aquí en esta vaina. Los heredianos siempre han soñado con irse a Puerto Rico como si fuera un escalón para entrar a los Estados Unidos. Pero Puerto Rico está bien lejos de Nueva York y ciertamente se gana en dólares. Pero no siempre la cosa está mejor cruzando el charco. Dólar, el dólar, Sergio. A mí no me hable mierda. De lo que usa Donald Trump, papagaya. Y no es la primera vez que un grupo de heredianos silvestres se dan a la tarea de grabarse en Yola mientras hacen su viajecito ilegal. No, ya hay precedentes de que se lo toman a Chercha entre la vida y el que un tiburón se los coma a término medio. Porque mínimo tienen que estarse fumando una vainadura, señores, que le quita como el sentido y la razón. Eso es hambre, mijo, que están pasando. Hambre. Bueno, bueno, también o se cansaron producción de atracar y les pareció que había muy poca adrenalina en su oficio. Y se fueron. Detrás de ese funcionario hay una cola de pobres. Si no, que está allá que vamos por ti la virgen. Dejátele, blanca. Bájate, bájate. Cállate que tengo una promesa que la compara y eso la hay una gracia. Que yo no tengo coronado en esta vuelta con puntos 40. Bien, no, con fércules. Lo amo, pollo, hermano. Supongamos ahora que hubiese ocurrido lo contrario. Yo creo que eso debieron prepararse para ver la virgencita de la Altagracia en persona o para visitar la caldera número 6 del infierno. De ahí a ahí, compadre, de frente a frente. Porque aventurarse en Yola, cruzar el Canal de la Mola, es una cosa que solo los monos heredianos harían. Ah, pero no te olvides que tenemos un país vecino al Oete, que ha demostrado Selma Tauker Diablaso. La Guardia Costera estadounidense detuvo a más de 300 migrantes haitianos que arribaron a la costa de Florida. 113 de ellos lograron llegar a tierra firme y otros 200 permanecieron a bordo de la pequeña lancha en la que se desplazaban. Cuatro fueron hospitalizados por deshidratación. Todos serán deportados. Las autoridades migratorias últimamente están concentrando sus investigaciones y sus operativos en las bandas de tráfico de personas. Pasa con los haitianos. Ah, no, 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 no. Pero es que eso ya evolucionaron como Pokémon porque están llegando en embarcaciones con vela. Y eso no son barquitos, señores. Esos son ya de categoría submundo. Yo te dije a ti que esa gente es tan desconectado y el cerebro le trabaja hora etra y con planta, mi amor. Pero es que esos 300 haitianos tienen un futuro incierto producción. Ah, pero era un mardito crucero entonces. Yo no sabía que era allí. Negrito, tú tienes mucho aquí. Ah, pero que tú sabes que se están haciendo marchas y manifestaciones para que resuelvan el problema haitiano que nosotros mismos creamos y respaldamos. Ven acá, pero cuidado si tú eres de los que quieres pegar a los dos países con coquilla ahora. Ah, no, pero espérate porque a mí me acusan de pro haitiano, pro ONU y pro el diablo y su hermano. Pero yo lo que digo es que los haitianos vienen aquí a República Dominicana a trabajar y nosotros le damos trabajo y los añoñamos. Y para llegar aquí ellos pasan por la frontera. No es volando el coba que vienen. ¿Tú sabes que ahí es que los guardias redianos se vuelven ricos? Bueno, ahí es. Y lo siguen dejando así. Eso es lo grande. ¿Y guisando cómo se dice? Voy a ser crudo y tal vez un poco diplomático. Yo pienso que hay una gran hipocresía detrás de todo esto. Yo me atrevería a aportar sin tener la información de que hoy en día la economía dominicana depende de la mano de obra haitiana en un gran porcentaje. Yo pienso que los haitianos han construido la República Dominicana en los últimos 40 años, sobre todo en el área de construcción y más recientemente en turismo. Como el propio gobierno ha sido un gran beneficiario de esa gran masa. Entonces ahora de repente hacen una gran manifestación para acusar a la comunidad internacional de lo que nosotros los dominicanos no hemos sido capaces de resolver, ni mucho menos de enfrentar. Hoy en día reclamarle a la comunidad internacional que resuelve el problema haitiano exime otra vez a los dominicanos la culpabilidad que tienen. Esa gente tiene que ir prieta, hermano mío. Así no. Como ven, la migración es un problema global. Pronto veremos también los videos de TikTok de haitianos cruzando la frontera o dándole derechito para allá, para Miami, comparado en la Duarte con París. Porque nosotros representamos un problema migratorio para algunos y los haitianos representan nuestro amado y eterno problema en nuestro... Yo no sé qué tú dijiste. ¡Pártense a la madre que los parió! París de Otra Vez es noticia y hay que darle un aplauso porque no es por su silencio. Bueno, en realidad ella tiene toda esta semana un poco revoltosa, como en los viejos tiempos cuando era oposición. Está en campaña otra vez, porque a ella se la pusieron caliente en un programa de radio por ahí. Usted que fue tan enérgica, jugando su rol, claro está, desde la oposición y dijo muchísimas cosas que ahora mucha gente, incluyéndome a mí, que la quiero y la respeto muchísimo, decimos que hay algo de incoherencia. ¿De qué usted se arrepiente? ¿De lo que usted hizo en la oposición? No, absolutamente nada. Casi todo lo que yo declaré, lo que investigué, lo que denuncié, está en el Ministerio Público y tiene a personas presas en este momento. Gracias al trabajo opositor que hicimos, dijimos lo que había pasado en la Procuraduría General, no sabíamos que era tan escandaloso. No, porque yo no lo digo de eso, yo lo digo de todo. Se procura, hablamos del tema de Odebrecht, denunciamos, duramos más de siete meses de investigación. Nunca me paré en una curul a decir cualquier disparate para ganar popularidad. Me paré cuando había investigado seis, siete meses, profundamente, acciones ilegales. Las denuncié, solicité de manera institucional lo que como diputada podía solicitar. Hay que reírse. Ella tiene un suchecito interno, al parecer, algo que la ayuda a cambiar de su estado mudo a estado gallito, gallito. Oye, la verdad que a ti te gustan los problemas. Esta mujer te va a llamar y te va a rellenar otra vez. Yo la amo, producción, que me llame cuando ella quiera. Y miren, es que a Farideh no hay que escucharla mucho para que explote como un peo químico en una reunión de junta vecino, ¿no? Hablan mucho y trabajan poco. Así no. Farideh, además de dar declaraciones prendía en candela en los medios de comunicación, también renunció a la vocería de su partido porque se jartó de tener que hablar en el Senado. Aparentemente se convirtió al estoicismo y está pensando que el que come callao come dos veces. Y como aquí los senadores y diputados repiten más que la carne molida, ella quiere ser como Danilo, con un silencio que hace mucha bulla. ¿Seguro que ella tiene un marido para pelear con él? Ya no necesita Iván Lorenzo jamás. ¡Dime, dime, dime! ¿Pero ustedes se acuerdan de esa campaña? Mi nombre es Farideh Raful. Muchos me conocen como alguien que no calla ni teme si se trata de defender nuestros derechos. Otros me tachan de rebelde. ¿Sí o no? ¡Ay, sí! Entonces ahora la tachan de más reactiva que la planta nuclear de los Simpsons y que un puño de levadura cuando le echan limón. Ella es calladita, pero en la cámara es otra vida. ¡Yo sé! ¡Llénense de valor! Farmacia Medicar GBC siempre tiene un 20% de descuento en compras en la sucursal, 10% en compras a domicilio y estará abierto los 7 días de la semana. Síguenos en redes sociales arroba Medicar GBC. La farmacia de los dominicanos. El nuevo ministro de Educación debe estar, pero súper ocupado, muy, muy ocupado. Es más, miren, seguro está haciendo que todos los trabajadores pinten una empalizá a dos manos. Soy un tonto. ¿Se recuperará? Todo depende. Si raíz es fuerte, árbol sobrevive. Eso es para los lentos. Para aquellos jóvenes que no saben lo que es un casete, entiendan. El ministro Miyagi se siente orgulloso de ser comparado con el viejito de la película Karate Kid y más que hacer un pique, como sus compañeros de partido, se lo bufió a nivel del ministro descuellado. O sea, Jimmy Neutron. De mi parte, muchísimas gracias. El ministro dice que le gusta ese flow de Miyagi porque da grandes enseñanzas y bla, bla, bla y muchísimas cosas. El anterior daba grandes, nombramiento y grandes cotizaciones. Yo soy la educación. Lo que es grande es esa idiotez de Furcalito que, aunque reciba el apoyo y la bendición de medio gobierno, seguirá siendo la mancha de pupú en la camisa de Abinader. ¡Ya! ¡Carajo, Sergio! ¡Qué poético y metafórico, coño! ¡Aplausos! Hasta aquí esta emisión de Lantinóticos, respondiente al jueves 11 de agosto del año 2022. Soy Sergio Carlio, a nombre de todo nuestro equipo de Lantinóticos. Te vi. Te vere. ¡Gracias! ¡Gracias!